Música 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 ¡Compas, arriba! ¡Vamos, copas! ¡Vamos a ver, mi gente, Santo Domingo! ¡Vamos! ¡Santo Domingo, las manos arriba! ¡Familia Pauquero, Areca! ¡Eso! ¡No puede ser esta canción! ¡A ver, para el Club Nueva Generación, vamos a ver! ¡De Zablug! ¡De Zablug y la Nueva Generación! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡La Nueva Generación nos pone a Nueva Generación! ¡Eso! ¡Cómo se baila, vamos, ahí! ¡Eso! ¡Se hizo el gol! ¡Muchísimas gracias!